El día de hoy, por el simple placer que me da consentirte, estamos aquí, cargados de toda la buena vibra y una planta bastante, bastante grande que vamos a trasplantar. Y es que a ti que estás detrás de esa cámara, sé, sé que te encanta trasplantar. Por lo tanto, creo que te puede gustar mirar cómo se hacen los trasplantes. Aquí tenemos esta maceta muy, muy, muy bonita, bueno, a mí me encanta, donde hemos sembrado ya la lavanda variegada y la albahaca variegada, no sé si viste esos videos en mi canal principal. Aquí tenemos una crásula o vata gollum, las orejas de Shrek, que es ese tipo de suculenta que parece, conforme va creciendo, que parece un bonsai. Incluso podríamos intentar hacer la técnica de bonsai, de trabajar con las raíces, cortarlas, poner una maceta mucho más bajita. Pero bueno, yo no quiero eso, yo quiero tener un inmenso, un inmenso árbol de crásula o vata gollum. Este le tengo mucho, mucho cariño porque ya tiene mucho tiempo conmigo, de verdad, tiene muchos años conmigo. Y bueno, vamos a ver qué resultado obtenemos de este trasplante. Por acá tenemos nuestro sustrato y por ahí se colaron estos bonitos, bonitos cactus que acabo de trasplantar, no tenían que estar aquí en este video. Pero dije, bueno, la maceta está muy bonita, los cactus están muy bonitos, creo que se ven bien ahí, adornan bien ahí. Así es que ahí los vamos a dejar. Y es que te tengo muchas cosas que contar mientras comenzamos, ya sabes, hasta abajo. En los orificios de drenaje hay que colocar algún material para que no se vaya a salir el sustrato conforme va uno regando, ¿no? Te quiero contar que estoy bien emocionado. Hablando de los cactus, salió el tema aquí para chismear. Estos cactus son míos de mi colección. Son plantas, digamos, madres, plantas grandes. Que yo voy a tener, digamos, como en una exposición permanente en un vivero de mi ciudad. No sé si viste en mi canal principal el tour por el vivero más grande de mi ciudad, viveros El Olmo. Bueno, pues ahí, ahí van a estar mis cactus en exposición y venta. También algunos en venta, pero los más grandes van a estar como en exposición permanente. Estoy bien emocionado, de verdad, bien emocionado. Si tienes la oportunidad de venir a mi ciudad, Jalapa, Veracruz, ojalá, ojalá. Bueno, la maceta pensé que le iba a quedar mucho más grande, pero no está perfecta. Recuerden que los trasplantes, por lo menos a mí me funciona, no poner una maceta mucho más grande en comparación con la planta. ¿Ustedes qué dicen? Todavía aguanta otro poquito para que no quede tan abajo, porque también si rellenamos demasiado el cuello de nuestra planta, corremos el riesgo que si nos pasamos de agua o nuestra tierra no es adecuada, se pueda pudrir. Te comentaba que estoy bien emocionado porque ahí en viveros El Olmo voy a tener, bueno, mi exposición de cactus y venta. De cactus y suculentas tenemos un espacio, estamos armando un espacio bien, bien bonito. Hay unas biznagas así enormes, unos echinocactus grusonis enormes, de verdad enormes. Yo creo que como de unos 25, 30 años de edad los estamos ahí poniendo para que te tomes una foto. Y bueno, ojalá tengas la oportunidad de ir algún día. Y también vamos a tener exposición, esas no permanentes, pero sí exposición de mis jaguortias, por ejemplo. Las voy a llevar de vez en cuando, vamos a ver, ahora sí. Ahora sí, que pesa un poquito. Esta vez, contrario a lo que siempre hago de mantener bien hidratada la planta para hacer un trasplante o cualquier cosa así, no, la dejé secar para que no me pesara tanto porque sí que pesa y es un poco incómodo. Es difícil, más que nada, grabar con algo tan pesado y que salga, bueno, así como que las tomas bonitas. Todo bien, todo bien en las raíces, la verdad es que perfecto, de verdad, perfecto, perfecto. Vean, ahí está el árbol, está bastante, bastante grande. La cámara la tuve que alejar un poco más de lo normal. Sí que pesa, el sustrato está todavía bien, bien porosito, no está compactado. Hasta abajo las raíces están apenas comenzando a crecer, o sea, no se enroscaron así como de que ya tenían mucho tiempo ahí. Tampoco se pudrieron por exceso de agua, así es que está perfecta nuestra planta. Es importante checar ese tipo de cositas cuando nosotros hacemos un trasplante porque también sirve para eso, ¿no? Los trasplantes sirven para el saneamiento de nuestras plantas, quitar mala hierba, quitar hojas de hasta abajo. Todo ese tipo de cositas que pueden provocar que aparezca la cochinilla, la arañuela roja. Bueno, la arañuela roja no tanto, eso es por el calor. Volviendo al tema de las jaguortias, pues sí, estoy emocionado porque voy a llevar mis jaguortias ahí a exponer de vez en cuando. Las vamos a dejar que hay un mes, que hay unos 15 días. Las de colección, por supuesto que voy a tratar de tener algunas en venta, no solo de colección. Por ejemplo, ahorita llevé una colonia de coper y truncata variedad. No, sí, coper y truncata esa, ¿no? La que parece así como que tiene muchas, muchas gotitas de agua. Y bueno, estoy bien emocionado, la verdad es que estoy bien, bien emocionado de traerles esta noticia. Bien motivado también porque estamos a full, a full creando plantas, reproduciendo plantas. Los cactus han ido creciendo un montón, he hecho varios trasplantes. De hecho, no sé si me sigues en Instagram, pero ahí siempre subo como videítos pequeños del antes y después de un cactus. Me encanta hacer ese tipo de videos. Estos cactus debía haber grabado, pero como ahorita estoy a las carreras para, pues, terminar ese proyecto, pues ya no me dio tiempo grabarlos. Pero mira, están bien bonitos, las macetas también me encantaron. La verdad es que sí, creo que el sustrato no me va a alcanzar. Eso sí, mientras más grande va siendo tu planta, va comiendo una cantidad de sustrato enorme. Estoy dándome cuenta ahorita que he estado cambiando mis cactus a macetas de barro. De verdad que consumo mucho, mucho, mucho sustrato. Pero cuando te digo es mucho, es mucho, o sea, yo creo que sí, si es que has comprado de mis cajas, yo creo que sí me reviento como unas, no sé, 12 cajas a la semana haciendo los trasplantes. Es mucho sustrato. Pero bueno, así es la jardinería, nos encanta este tema. Esta planta, no sé, no sé, es que ocurren cosas bien chistosas. En el vivero llevo mis plantas que son para exposición, pero hay gente que las quiere comprar sí o sí y las compra al precio que estén las compra. Entonces, pues no sé, no sé qué vamos a hacer con esta planta. Yo quiero, no quiero venderla, pero siempre hay alguien que le encanta. Y es que mira, mira qué bonito está, ¿a poco no? Ahí te puse por supuesto unas tomas más de cerquita, pero es que está muy, muy bonito, muy grande. El tronco está bien grueso. Y bueno, voy a poner tantita pausa porque necesito más sustrato. Y bueno, creo que ahora sí con este ya me va a alcanzar. Espero que este video te esté gustando porque luego me regañan que los trasplantes no grabo de cerquita. Ahí me están regañando, no, no, es que no grabas de cerquita, no quiero ver tu cara, no me interesa tu cara, solo quiero ver el trasplante. Y bueno, luego me regañan. Estoy haciendo el esfuerzo, estoy ahorrando un poco de dinero para poder comprar otra cámara, para tener como una cámara aquí de cerquita. Para que mientras tú estás ahí viéndome, pues acá esté grabando de cerquita y al mismo tiempo el celular para el audio. Y es que bueno, es una inversión, ¿eh? Es una inversión hacer este tipo de videos. Porque ustedes saben que a mí me gusta darles como mucha calidad de video. Me gusta que no se vea así como borroso, que no se vea como que marea. Y bueno, para eso necesitamos invertirle dinerito. Así es que aguántenme tantito, apóyenme, compartan este video. Mira todos mis videos, comenta, sígueme en Instagram. Y así, para que vayas viendo nuestra evolución. Y bueno, ya después digas, ahora sí el citadino ya me hace los trasplantes como a mí me gustan. Que vea de cerquita, que no vea nada más su cara. Y bueno, a ver, creo que ahí quedó esta vez. Todavía por aquí. No sé, igual le ponemos una capa, tú que dices, una capa de unas piedritas más gruesas. Yo creo que sí le vamos a poner una capa de unas piedritas más gruesas. Para que si hay algún viento o algo así, pues no corramos el riesgo de que nos vuele el sustrato. Yo nunca riego con manguera. Siempre riego con un estatomizador. Así es que no hay problema de que en el riego laves el sustrato. Porque esté muy, muy fuerte el chorro. Y así nos alcanzó a la perfección. Ahora cuando lo riegue va a pesar todavía más de esta hermosura. Y bueno, ahora sí que tengo que aplicar un riego abundante porque no lastime las raíces. Porque está sediento nuestro árbol. Y vamos a ir viendo cómo se adapta. Espero que muy, 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 muy bien. Fue un video súper, súper rápido. Pero creí prudente hacerlo para estar aquí contigo charlando el detrás de cámaras de lo que vamos haciendo en el citadino. No nos quedó bien, no nos quedó chueco. La verdad es que está perfecto. Y bueno, gracias. Te mando un fuerte abrazo lleno de mucho, mucho, mucho amor. Y nos vemos por aquí en uno de mis videos anteriores que seguramente YouTube no te avisó. Pero que ahí están. Míralos. O en uno de mis futuros nuevos videos. Hasta luego, citadinos. ¡Hasta luego, citadinos!